Pemex es una empresa de todos los mexicanos y desde luego tiene que ser apoyada, respaldada por el gobierno federal, que es lo que estamos haciendo. México impide que Pemex venda petróleo a Argentina y Ecuador. Amigos mexicanos, hoy vamos a hablar de una decisión histórica que está sacudiendo no solo a nuestro país, sino a toda América Latina. ¿Sabías que México está tomando el toro por los cuernos y reduciendo sus exportaciones de petróleo para ser autosuficientes? Así es, nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado un recorte en las ventas de crudo al extranjero. Pero, ¿por qué es esto tan importante? ¿Cómo afecta a nuestros hermanos en Argentina y Ecuador que dependen de nuestro petróleo? Primero, pongamos las cartas sobre la mesa. México ha decidido poner a su gente primero. En lugar de vender nuestro preciado oro negro al extranjero, vamos a utilizarlo aquí, en nuestra tierra, para nuestro beneficio. Imagina que estamos hablando de millones de barriles que antes se iban fuera y ahora se quedarán para impulsar nuestra economía y asegurar que tengamos suficiente energía. Pero claro, esta decisión no es solo un movimiento económico. Es una declaración de independencia, de que México puede y va a cuidar de sí mismo. Es una jugada audaz que está haciendo temblar a nuestros vecinos del sur. Argentina y Ecuador, que durante años han dependido de nuestro petróleo, ahora se encuentran en una encrucijada. No te despegues, porque en este video vamos a desmenuzar cada detalle de esta polémica decisión, sus impactos y, lo más importante, cómo nos beneficia a nosotros, los mexicanos. Así que, ponte cómodo, dale like y suscríbete, porque esto se va a poner buenísimo. La decisión de AMLO y Pemex. Pero dices que se va a recortar. Sí, la exportación de crudo. La exportación. La exportación. La exportación. No, no. Va a irse ajustando o recortando en la medida que tengamos toda la capacidad para refinar la materia prima, el petróleo crudo en el país, cuando entre a operar por completo, porque ya hay plantas que están operando. ¿Pemex para recortar como cuatrocientos treinta y tantos mil barriles diarios de exportación? Sí, para la refinación. ¿Pemex para refinar? Sí, sí. ¿Ese plan es real? A ver, esto es lo que se tiene pensado, producir de gasolinas, diésel, turbosina. Entonces, el cambio que se aplicó en política petrolera es dejar de exportar crudo, materia prima, que es lo que yo he cuestionado siempre, cómo vender naranja para comprar jugo de naranja. ¿Por qué no aquí, en México, refinamos nuestro petróleo y le damos valor agregado y se generan empleos? Esa es la nueva política. Si nosotros hubiésemos seguido, continuado con esta política, pues ahorita estaríamos comprando toda la gasolina fuera, toda la que consumimos. Comencemos desglosando la decisión de AMLO y Pemex de reducir las exportaciones de petróleo. Este anuncio, mis queridos compatriotas, no es cualquier cosa. Estamos hablando de un recorte significativo en las ventas de crudo al extranjero, y todo esto con un objetivo claro. Asegurar que nuestro petróleo sirva primero y principalmente a los mexicanos. Nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha sido enfático. Él quiere que México sea autosuficiente en energía, y esta medida es un paso gigantesco hacia esa meta. Y ¿saben qué? Tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué deberíamos vender nuestro petróleo y depender de lo que otros países nos devuelvan en productos refinados, cuando podemos procesarlo aquí mismo? Tenemos las refinerías, tenemos la capacidad y tenemos la voluntad. La joya de la corona en este plan es la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco. Esta refinería, que ha sido un proyecto estrella de la administración actual, está lista para entrar en operación completa. Con una capacidad de producción de 340.000 barriles diarios, Dos Bocas va a transformar nuestra capacidad de refinar petróleo crudo en gasolina, diésel y otros productos vitales. Esto no solo asegura nuestro suministro interno, sino que también nos pone en una posición de fortaleza económica y estratégica. Por supuesto, esta decisión no ha sido tomada a la ligera. AMLO ha estado claro sobre la necesidad de ajustar y recortar las exportaciones de barriles de crudo. Estamos hablando de una reducción del 46% en las ventas al extranjero. Sí, han oído bien. Esto significa que millones de barriles que antes se vendían fuera ahora se quedarán en casa para ser refinados y utilizados aquí. Ahora, algunos pueden preguntarse, ¿Qué pasa con el dinero que ganábamos exportando petróleo? Bueno, según los datos revelados, Pemex dejará de obtener ingresos por 32.6 millones de dólares al día. Sí, es mucho dinero. Pero, ¿saben qué es aún más valioso? La autosuficiencia energética y la seguridad de que no dependemos de nadie más para mantener nuestro país en marcha. Esta es una jugada estratégica que busca beneficiar a cada uno de nosotros. Piensen en lo que significa tener un suministro constante de energía producido aquí mismo. Esto impacta todo, desde los costos de los combustibles hasta la estabilidad de nuestra economía. En lugar de estar a merced de los mercados internacionales, seremos los dueños de nuestro destino energético. Entonces, amigos, esta decisión es mucho más que una simple política energética. Es un movimiento que refuerza nuestra soberanía, que nos hace más fuertes y más independientes. Es una declaración de que México puede y debe cuidar de sus propios intereses primero. Y, eso, mis amigos, es algo de lo que todos podemos estar orgullosos. Impacto en Argentina y Ecuador Ahora hablemos de cómo esta decisión de México está causando un terremoto al sur del continente. Sí, amigos, esta medida no solo nos afecta a nosotros, sino también a nuestros vecinos, particularmente a Argentina y Ecuador. Estos países han dependido durante años de nuestro petróleo y ahora están sintiendo el golpe. Argentina, por ejemplo, tiene una deuda descomunal con México. Este monto se acumuló tras años de envíos de petróleo sin que ellos pagaran lo correspondiente. Y no solo eso. La situación se puso aún más tensa cuando hubo incidentes de invasión de nuestra embajada y ataques a la presencia diplomática mexicana en Argentina. Un verdadero caos diplomático. La reacción en Argentina ha sido de desesperación. Están enfrentando una crisis energética sin precedentes. Dependían de nuestro petróleo para mantener sus luces encendidas y sus motores en marcha. Y ahora se encuentran en una situación crítica. Los altos costos de energía y los problemas de suministro son solo el comienzo de sus problemas. Las acciones de México han dejado claro que no vamos a permitir que se nos falte el respeto ni que se incumplan los compromisos financieros. Ecuador, por su parte, también está en aprietos. Nuestra decisión de redirigir las exportaciones de petróleo a otros mercados los ha dejado en una situación difícil. Al igual que Argentina, dependen de nuestras exportaciones para satisfacer su demanda energética. Ahora, con el cambio de estrategia de México, están buscando desesperadamente nuevas fuentes de petróleo y tratando de renegociar sus deudas pendientes. Pero, ¿qué significa todo esto para la relación de México con estos países? Bueno, la polémica está servida. La prensa internacional está llena de titulares sobre la tensión entre nuestras naciones. Los líderes de Argentina y Ecuador han expresado su frustración y preocupación, y no han dudado en criticar a México por esta medida. Sin embargo, esta situación también subraya un principio fundamental en las relaciones internacionales. La reciprocidad. México ha dejado claro que espera que se cumplan los acuerdos y que se respeten las obligaciones financieras. No podemos seguir siendo los proveedores generosos, mientras otros no cumplen con su parte del trato. Este conflicto, aunque complicado, también ofrece una oportunidad para que Argentina y Ecuador se den cuenta de la importancia de mantener buenas relaciones diplomáticas y financieras. Ya han comenzado a expresar su disposición a renegociar y liquidar las deudas pendientes, reconociendo la necesidad de restaurar las relaciones diplomáticas y asegurar el acceso a recursos energéticos vitales. Entonces, amigos, lo que estamos viendo aquí es un cambio en la dinámica de poder. México está afirmando su soberanía y defendiendo sus intereses económicos, y eso es algo que todos deberíamos aplaudir. Es una lección para el mundo de que no somos un país que se deje pisotear. Nos estamos poniendo de pie y diciendo, primero México. Esta decisión de recortar las exportaciones de petróleo no es solo una medida económica. Es una apuesta a largo plazo por nuestra independencia y fortaleza como nación. Para entender el verdadero impacto, necesitamos hablar de nuestras refinerías y de la capacidad de México para procesar su propio petróleo. La refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, es un ejemplo perfecto. Este proyecto, impulsado con determinación por la administración de AMLO, está diseñado para transformar nuestra capacidad de refinar crudo en productos de alto valor, como gasolina, diésel y turbosina. Imagina esto. En lugar de enviar nuestro crudo al extranjero y luego comprar productos refinados de vuelta, podemos hacer todo ese proceso aquí mismo. Esto no solo ahorra dinero, sino que también genera empleos y promueve el desarrollo tecnológico e industrial en nuestro país. Es un círculo virtuoso que fortalece nuestra economía y nuestra independencia. El impacto económico es enorme. Al mantener el petróleo dentro del país y refinarlo aquí, México se posiciona como un actor clave en el mercado energético global. Estamos hablando de millones de dólares que se quedarán en casa, impulsando nuestra economía y asegurando un suministro constante de energía para todos los mexicanos. ¿Qué significa esto para ti como mexicano? Significa precios más estables, menos dependencia de mercados internacionales volátiles y una mayor seguridad energética. Pero no solo es una cuestión de economía, también es un asunto de orgullo nacional. Ser autosuficientes en energía nos da una posición de fuerza y autonomía en el escenario internacional. Nos permite tomar decisiones estratégicas basadas en nuestros propios intereses y no en las presiones externas. Y aquí es donde entra el patriotismo. Esta medida nos recuerda que México tiene los recursos, la capacidad y la determinación para cuidar de sí mismo. Nos recuerda que, cuando nos unimos y trabajamos juntos, podemos lograr cosas extraordinarias. Este es un momento para sentirnos orgullosos de ser mexicanos, para celebrar nuestra resiliencia y nuestra capacidad de enfrentar los desafíos de frente. Así que, amigos, la autosuficiencia energética no es solo un sueño, es una realidad que estamos construyendo juntos. Con cada barril de petróleo que refinamos aquí, estamos asegurando un futuro más brillante y estable para nuestras familias y nuestra nación. No cabe duda que la medida ha levantado polvo y ha puesto a hablar a más de uno. Si miramos hacia el exterior, en Argentina y Ecuador, la medida ha causado un verdadero alboroto. Los líderes de estos países han expresado públicamente su preocupación y han criticado a México por lo que consideran una decisión egoísta. Opiniones de figuras públicas y analistas internacionales están divididas. Algunos elogian a AMLO por tener la valentía de priorizar los intereses nacionales sobre las presiones externas. Otros advierten que México debe manejar cuidadosamente estas tensiones para evitar conflictos mayores en el futuro. Este es el momento de mirar hacia adelante con esperanza y determinación. Cada barril de petróleo que se queda en casa es una inversión en nuestro futuro, en nuestras familias y en nuestra nación. Así que, a todos ustedes, mexicanos de corazón, les digo. Sintámonos orgullosos de lo que estamos logrando. Estamos tomando control de nuestro destino y asegurando un futuro mejor para las próximas generaciones. Viva México, hoy y siempre.